¿Qué? Santiago, ¿cuánto tiene ahí de ese lado? ¿Qué nos puede decir con relación a este caso? Bueno, estamos frente a un crimen abominable que ha estremecido a la sociedad de Santiago. Un crimen solamente comparado con lo que pasó con Vanessa. Y el presidente de la República tiene que darle la lectura que esto lleva. Porque esto no puede quedar impune. Porque hay que dar una señal ejemplarizadora frente a una policía que está para protegernos. Y en los últimos años, en lugar de protegernos, ha estado matándonos.